¿Cuál es el gusto de recibir en el estudio a Hugo Amadeo y a Miguel Ángel Osorio? Hugo es papá de Jonathan Amadeo y Miguel es papá de Cristian Osorio, dos de los tripulantes del buque pesquero Rígel. Gracias por estar, se han cumplido cuatro meses, lamentablemente, de una nueva tragedia que enluta la colonia pesquera de Mar del Plata y ustedes buscando las respuestas. ¿No? Veníamos hablando fuera de micrófono sobre esto. Sí, la respuesta es que no encontramos, como dice usted Daniel, hace cuatro meses que venimos sufriendo, son todas promesas, es una desigualdad total, lo que pasa con nosotros, nos prometen, nos prometen y seguimos en la misma situación que hace cuatro meses atrás. Nos siguen mintiendo, venimos tocando puertas que no se abren, son las promesas que llevamos a la familia y después usted a los dos días se da cuenta que nada sucede, que todo sigue igual. Estamos luchando, pero se hace muy difícil la situación nuestra. ¿Ustedes pertenecen a la gente de la pesca? ¿Han trabajado toda la vida en esto? Sí, sí, en el caso mío. ¿Y cómo veían al buque pesquero Rígel en particular? En particular, nosotros siempre entendemos que el barco no estaba en condiciones de flotabilidad. Ya se sabía, el último viaje que hizo mi hijo en el Rígel, que era un barco fresquero, vino con medio motor fundido, lo único que hicieron fue cambiarle un pistón, además tenían problemas de electricidad y hasta última hora tuvieron que ir a buscar un alternador para colocarlo y no estaba en condiciones de salir. Y había habido inspecciones de la prefectura anteriores, ¿no? Anteriores, el año anterior, cuando Rígel fue a la zona de Camarones, también Langostino, siete veces no aprobó la prueba de estabilidad. ¿Usted cree en él que la octava la aprobó? Entonces, este año aprobó la prueba de estabilidad. Que fue la que le permitió salir. Exactamente, siete veces lo rechazaron el año pasado. Nosotros ya sabemos que el capitán tuvo que pagar una coima de 40.000 pesos para poder salir. No hay nada firmado, pero es voz popular que la mayoría de los barcos, Mar del Plata, el 95% de los barcos no podrían estar en agua. Y sabemos que se paga coima a la prefectura para poder salir. Pero como no está nada firmado, tampoco tenemos una documentación. Pero es voz popular eso. Osorio, ¿ustedes lo volcaron en la causa? Exactamente, nosotros hemos denunciado todo y lo que más lamentamos es que el juez Geralt está quieto, no está haciendo nada. O sea, si bien la causa está en instrucción, como él dice, pero no vemos ningún... O sea, desde el momento que terminó Prefectura la investigación, que a su vez nos mintió toda la vida, tenemos ya por seguro que el EPIR sonó a una hora, confirmado por la Armada, y ellos dicen dos horas 45 después. O sea, ¿qué pasó en esas dos horas? Tampoco lo sabemos. Es la alarma que suena cuando un buque entra en emergencia. Y ellos acusan una y 58, cuando realmente tenemos un informe de la Armada, justificado, certificado, que 23-04. Ahora, yo quiero saber, ¿qué hubiese pasado, Daniel? A ver si ellos hubiesen llegado a tiempo. Yo no digo que por él nuestros chicos se hubiesen salvado, pero hubiesen tenido una posibilidad. que no, no la tuvieron. El Estado nos da vuelta a la cara. Totalmente. Prefectura pertenece al Estado. El 99% de la culpa de este siniestro de la rigen la tiene Prefectura. ¿Qué por ende pertenece al Estado? Y hoy nosotros no tenemos respuesta del Estado. Son trabajadores, son todos chicos de Mar del Plata, la tripulación más joven del puerto, y eso nos duele muchísimo. Y hoy tenemos que andar llorando, a nosotros no nos gusta estar en una marcha. Nosotros quisiéramos estar en casa esperando que lleguen nuestros hijos. Esperarlos como corresponde. Y hoy estamos llorando en la puerta de la Prefectura, llorando en la puerta del municipio, suplicándole al presidente, al señor Marcos Peña, y no encontramos ninguna respuesta de nadie. Son todas promesas, como les dije anteriormente. La respuesta fue, y ha sido, y sigue siendo, que no hay presupuesto para hacer la investigación. ¿Cómo corresponde? Sí, mi pregunta es si hay presupuesto para hacer un juego olímpico, si hay presupuesto para hacer una campaña que cuesta 20 mil millones de pesos, no hay presupuesto, hay presupuesto para ir a buscar a Lara San Juan, y no hay presupuesto para levantar ocho cuerpos. Nosotros son trabajadores, no son animales, no queremos que queden en esa tumba de chatarra. El juez general es el mismo juez a la audiencia, para quien no tiene el dato o lo ha perdido con el tiempo. Es el mismo juez federal que tiene la causa de repunte. Exacto. Es el juez que determinó en la causa de repunte que sea la Armada la que haga la pericia fotográfica y videográfica para que los buzos de la Armada con nuevo material videográfico y fotográfico bajen hasta donde está repunte. Y si es posible, ingresen en el casco de repunte para verificar que no haya cuerpos en el interior y si se puede, de alguna manera, visualizar cuál fue el rumbo en la prueba que generó el hundimiento de repunte. Más o menos en esta misma secuencia están planteándolo ustedes. Exactamente. Nosotros lo que creemos es que Prefectura no tiene que ser arte y parte. Porque si Prefectura inspeciona un barco y lo deja salir en las condiciones que dejó salir el Rígel y después tiene que investigar la causa, más vale que van a tapar todas las inundaciones que hay. No puede ser arte y juez. Nosotros lo que pedimos es una investigación aparte que lo haga la Armada como tiene que ser y que investigue todas las causas. Hoy nuestro objetivo, Daniel, es que bajen los buzos. Nosotros... Que bajen a repunte ya es una ratificación de que se puede hacer en un sitio y se tiene que hacer en el otro. Exacto. Nosotros pedimos que vayan a buscar a nuestros chicos. En sí, el barco, personalmente, no me interesa. Me interesa que nos digan si nuestros chicos están ahí. que bajen los buzos a buscar a nuestros hijos. Queremos... Ni siquiera un duelo podemos entablar. Ni siquiera eso podemos tener. Yo lo espero todos los días, mi mujer lo espera todos los días, Miguel, Guillermina, todas las familias. Esperamos que lleguen porque están desaparecidos. Queremos que nos digan, que bajen, si los pueden sacar, que los traigan, que nos traigan algo. Después sí, queremos que si se puede reflotar el barco, que se reflote, que se peleen. Que hagan lo que quieran hecho. Exacto. Pero hoy nosotros somos que bajen los buzos. Y después sí, iremos que pague quien tiene que pagar esto. Acá hay culpable y tiene que pagar. La persona que tiene que determinar que ocurra esto es el juez que tiene la causa. Exactamente. Él tiene que determinar... No hay otra persona que pueda poder... Por ahora no. Y nosotros lo que vemos es que el juez parecía ser que tiene una empatía total porque no... Algo que se lo venimos pidiendo desde hace rato que intervenga la Armada. Desde el primer momento nosotros pedimos que intervengan las tres fuerzas. Y no se consideró en ningún momento. La verdad que a nosotros nos molesta mucho el hecho de que tanto el Estado, la provincia, la municipalidad de Mar del Plata, porque voy a repetir una y mil veces, eran hijos de Mar del Plata. Nacieron acá, se criaron acá, pagaron los impuestos, y que nos den la vuelta a la espalda de esa forma. Me parece que es injusto porque no eran animales. Eran trabajadores que salieron a trabajar. Y lo que más nos duele es que 48 horas después de haber pasado la tragedia del Ríger, los barcos siguieron saliendo en las mismas condiciones. Yo pregunto, los jueces federales de Mar del Plata, los fiscales, ¿por dónde andan? ¿Andan por arriba los cables? ¿No cruzan nunca por el puerto? Vayan a verificar esos barcos a ver si pueden salir. Porque, la verdad, lo nuestro ya sabemos lo que pasó, pero nosotros no queremos seguir acompañando a ninguna familia más. Sabemos el dolor que se pasa por dentro, no poder tener a nuestros hijos y darle una cristiana sepultura. Entonces, no queremos, en un año, dos barcos. No queremos que esto pase más. Entonces, por favor, le pedimos a las autoridades que se hagan cargo. Son autoridades políticas, los elegimos nosotros. Cobran un sueldo porque los elegimos nosotros. Entonces, necesitamos que hagan eso, que investiguen, que no salga ningún barco más y no tienen las condiciones y los equipamientos que tienen que tener. Porque también son hijos de Mar del Plata y no queremos seguir. Son asesinatos. Esos son ataúdes flotantes. Con respecto a lo que usted dijo hoy, Daniel, del doctor Gerán, ¿no? Yo estuve personalmente en Raúl, en Chavido, y dice que no depende, que ellos son parte del Estado, ¿no? Pero en sí depende del Poder Ejecutivo, el señor Marcos Peña. Dice que se mandaron al oficio. Primero, no se habían contestado. Creo que me llegó una noticia que posiblemente se había contestado. El Poder Ejecutivo contestó al oficio diciendo que no hay recurso ni humano ni económico para hacer el operativo de sacar a los chicos de abajo. Entonces, es como que alguien se tira la pelota uno a otro. Nosotros, de esto, mire, duele tanto que a veces me siento en mi casa y me pongo a llorar de la bronca por todo este tema que nos pasa. Hugo Amadeo y Miguel Ángel Osorio, el papá de Jonathan y el papá de Cristian. Acá estamos con lo que podemos brindarles, la contención y, por supuesto, la solidaridad permanente y en la creencia del Dios que crean ustedes que se apoyen en la fortaleza de la familia de cada uno. Eso es lo que me ha dicho, Daniel. Para seguir adelante. Daniel, nosotros les agradecemos el espacio que nos brindás. Totalmente. Porque así nosotros queremos que la ciudad de Mar del Plata no le siga dando la espalda al mar porque muchas familias viven de eso. Entonces, es hora que todos miremos la realidad, que no naturalicemos una muerte u otra porque eran hijos y hoy nos toca lamentablemente a nosotros pasar por esta situación. pero si esto no se revierte, va a seguir sucediendo cada vez más seguido. Lamentablemente. Daniel, estamos agradecidos en serio. Pues siempre están. Es bueno que llegue un mensaje a ustedes, que nos inviten a estar acá. Estamos eternamente agradecidos. No hay forma que podamos pagar lo que ustedes hacen por nosotros. De hecho, dejando que nos escuchen, dejando hacer sentir nuestra voz, en nombre de nuestros hijos. Señor, agradecidos.